del juez, Marcelo Diviase. Si este juez homologa este aberrante dictamen del fiscal, los violadores de la menor de edad van a quedar en libertad. Sepan que los estamos mirando. ¿Quiénes? Nosotros, los que no podemos haber estudiado leyes, pero sabemos lo que significa la palabra justicia. Los miramos nosotros, los que sí sabemos qué es un violador. Que un violador es un violador, que una víctima es una víctima y que un hijo de puta es un hijo de puta. Tampoco figura en el Código Penal, pero lo entendemos todos.